pero que tenga algo relacionado con el turismo, entonces por eso lo hemos... Ahí vais pensando ideas. Y eso mañana, y oye, no sé desde cuándo está esta exposición aquí en la Casa del Cordón, de cómics también. Pues el día yo no sé exacto, quizás a Bechusa, yo creo que lleva 12, puede ser. Eso ha sido, sí. Y la verdad que hay una muestra de dibujante... Bueno, habéis echado ya una ojeada, porque aquí encontramos cómics acordonados, claro, qué nombre más apropiado, ¿no? Pero también están en la oficina de turismo. ¿Habéis podido pasear, haber visto algo? He bajado de paso a mirar los paneles, cómo eran. Y también hay otros paneles de estos, de otros dibujantes. Y por si a alguien le interesa, hay unas cuantas revistas relacionadas con el tema. Bueno, ¿qué has visto? ¿Qué es lo que te han gustado de estos cómics? Se ve que son bastante medievales, ¿no? Bueno, sobre todo que es en relación con el tema de Vitoria. Más vale promocionar lo de aquí. Y ya que es un difícil mundo del cómic, pues además... Hay que potenciarlo. ¿Tú desde cuándo pintas? ¿Cómo te dio a ti el centro gusanillo de pintar cómics? No sé, a mí como me ha gustado siempre dibujar... Hombre, yo he estado muchísimo tiempo de freelance, pero en el momento en el que he podido hacer una carrera, pues ya me he metido y he seguido por ahí. Y ahora, bueno, no sé si primeros pasos, ya llevo una temporada haciendo dibujos sueltos y tal, pero bueno, intento hacerme una vida de estos, ya que... ¿Tienes algún personaje propio tuyo que, pues no sé, se me ocurre, mafalda de Kino, ¿cuál sería tu mafalda? No sabría decir uno exactamente, porque para cada petición normalmente... ¿El último, por ejemplo? El último. Yo creo que está haciendo ahora un tema de videojuegos muy interesante, Chusa, que hay mucho mercado y sí que me has enseñado unos personajes... ¿Ah, sí? ¿Cómo son? A ver. Pues, hombre, más que míos es una petición de la empresa UB, es de Vitoria también. Y la cosa es que iban a hacer una presentación de un juego genérico, entonces, pues ellos pidieron hacer a un chico, también a Óscar Este que va a dibujar y a mí, unos personajillos, para que en el futuro, si ellos quisiesen hacer unos videojuegos, pues poder presentarlos como, pues mirad, esto es lo que hacemos, o un par de fondos. Muchos de estos personajes que luego aparecen en la gran pantalla, ¿no? Mireia, yo te veo como Lara Croft o algo así. Bueno, sí, nada, yo me preparo un poquito este verano y ya como Lara Croft o cualquier Superwoman. Sí, sí, porque hay mucha heroína, hay mucho héroe en los cómics. Eso es lo que prima, es la base del cómic, ya que, bueno, también hay mucho cómic basado en la vida real, pero eso cada uno encuentra su género siempre que... bueno, o sea, hay para todo el mundo. Aquí, Miquel, ¿has visto alguno que te haya gustado, alguna historia, alguna viñeta? ¿En qué te has fijado, por ejemplo, aquí, en estos que encontramos? La verdad es que sí, digo que todos son muy diferentes, eso es lo bonito, que pasas de uno a otro y aunque están reflejando todos el tema de la casa del cordón, ves un cambio, unos de línea clara, otros súper elaborados, es lo bonito, que cada uno tiene su estilo propio, o sea, que no te puedo decir tampoco concreto ninguno. Lo que sí me gustaría, si podemos ver algo de Chusa, que te hemos traído un poco los personajes... Esto de los videojuegos, ¿dónde están? No está en esta sala, hay que ir a otra. Si podemos ver con el ordenador en un momento... Pues vamos, al ordenador, echamos un vistazo a los que están por aquí... Sí, eso es, vamos a ver un poquito. Gracias.